de la mañana. Atención amigos del Cono Sur, continuamos con los mercados itinerantes, y este miércoles veintisiete de mayo, estaremos en el local del mercado mayorista del Cono Sur, productos fresquitos, productos traídos directamente de la chacra a la olla, y a precios totalmente económicos. Este miércoles veintisiete de mayo, no se olvide, en el local del mercado mayorista del Cono Sur, desde las siete de la mañana, auspicia, Municipalidad Provincial de la Convención, juntos, venceremos al virus.